¡Muy buenas noches y bienvenidos! Este es el resumen de noticias de la televisión pública, un resumen de noticias de viernes. Estamos aquí nosotros para compartir con ustedes media hora de información, lo que creemos que ha sido lo más importante de lo que ocurrió en la Argentina y en el mundo, te lo vamos a contar aquí, como todos los días. Y este programa tiene deportes, de eso se ocupa Gabriela Previtera. Muy buenas noches, Gaby. Muy buenas noches, Pablo. Arrancó una nueva fecha en el fútbol argentino de Primera División y en minutos más repasamos los goles. Y todos los viernes este programa tiene rock. Se ocupa el señor Maxi Martina. ¿Cuál es el título de hoy, Maxi? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Vamos a hablar de dos festivales. Por un lado, el Lollapalooza, que se pusieron en venta las entradas. Por el otro lado, te voy a contar de qué se trata el Jalabalooza Festival de Hip Hop Underground Absoluto. Y tenemos para empezar una de las más maravillosas noticias, sobre la noticia más importante, que es que apareció la nieta, encontraron a la nieta de Licha, una de las cofundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Es una joven holandesa y es la nieta, recuperada número 115. Abuelas de Plaza de Mayo, tenemos la inmensa felicidad de anunciar que encontramos a la nieta número 115, hija de Héctor Carlos Baratti y de Elena de la Cuadra. Se trata además de la nieta de Alicia Licha Subaznábar de la Cuadra, una de las fundadoras de la asociación que lamentablemente falleció en junio del 2008 sin abrazar a su nieta. Elena estaba embarazada de 5 meses al momento del secuestro. Por testimonios de sobrevivientes, se pudo saber que el 16 de junio de 1977 dio a luz durante su cautiverio en la comisaría quinta de La Plata a una niña a la que llamó Ana Libertad, que hoy recupera su identidad. Los dichos del juez estadounidense Toma Jereza que calificó de ilegal la decisión del gobierno argentino de enviar el proyecto de pago soberano de la deuda al Congreso fueron criticados por distintos economistas y por el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa, antes de partir a Sea, Corrientes y Chaco, las calificó de desafortunadas, incorrectas y hasta imperialistas. El Congreso de la Nación, en virtud de las atribuciones del artículo 75, obviamente tiene las atribuciones para el arreglo de la deuda interior y exterior de la Nación. Por lo tanto, las leyes emanadas en el proceso de formación y sanción de las leyes, obviamente tienen raigambre desde el punto de vista de la legitimidad, porque los representantes del pueblo, tal cual lo estipula el artículo 22 de la Constitución Nacional, tienen la legitimidad de origen derivada de la voluntad popular y obviamente sus actos constituyen la legalidad derivada de la soberanía del país, de la Constitución y de las leyes. Nosotros esperamos, obviamente, que de un modo absolutamente consensual entre todos los actores del sistema político y los miembros del Congreso, se expresen respecto a esta desafortunada, incorrecta expresión y también diría hasta imperial expresión del juez Griesa. El Grupo Nacional de Curas de Opción por los Pobres condenó el accionar de los fondos buitres y criticó a las posiciones eclesiásticas que están en favor de las políticas de los poderosos y en contra de los pobres. Nosotros en el documento que hicimos como curas que firmamos y terminamos ayer, pusimos usura internacional y fondos buitres porque creemos que la usura internacional es mucho más que los fondos buitres. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial son también parte de esa usura internacional, aunque ahora quieran hacerse más o menos los buenos. Nosotros creemos que, para decirlo con lenguaje, somos curas, la usura es pecado y por lo tanto la usura está en contra del plan de Dios. No hay vuelta. Es decir, no hacía falta ni siquiera hacer demasiado análisis económico. Es pecado. Y si es pecado, nosotros como curas tenemos que decirlo claramente. Nosotros quisiéramos que otros sectores de la iglesia también hablen claramente, pero... No es así. No. De hecho, ayer en la UCA creo que hubo alguien. Y ese alguien creo que tuvo que ver con todo esto. Es decir, creo que por más calvicie que tenga y por más que tenga un nombre de un animal también noble en el apellido, el tipo es más vinchuca que muchos otros de los que están afuera. Pero bueno, eso es propio de lo que nos tiene habituados la UCA, por ejemplo. Entonces yo creo que lamentablemente creemos, porque estoy hablando en nombre del grupo de curas, porque es lo que hemos dicho en el mensaje del grupo, que la usura, digamos, si hay algo que no se preocupa es por las personas y mucho menos por los pobres. Entonces por todos lados no hay con qué darle a ningún tipo de planteo que sea medianamente humanista, si no queremos decir cristiano, y cristiano con mucho más razón. El ex canciller Jorge Tayana fue el primer, el principal orador en un acto de sectores kirchneristas, apoyo al gobierno en el estadio Ferrocarril Oeste. A los que creen que ya es hora de terminar con la ampliación de derechos, a los que creen que pueden detener el impulso transformador que arrancó en el 2003 y que quieren ponerle fecha de difusión en el 2015, les decimos que están equivocados, que el pueblo peronista y todo el movimiento nacional y popular está presente y movilizado para defender a Cristina y continuar el proceso de transformación, que sí podemos hacerlo, que sabemos cómo hacerlo y tenemos la voluntad política de hacerlo. Derrotaremos a los fondos buitres y reafirmaremos la soberanía nacional, derrotaremos en el 2015 a los pregoneros de la restauración y avanzaremos en la realización definitiva de esa patria justa, libre y soberana por la que lucharon Evita y Juan Perón y que hemos puesto en marcha en estos años de gobierno de Néstor y de Cristina. 30 meses se cumplieron de la tragedia de 11, dejó 51 muertos, centenares heridos, los familiares de las víctimas inauguraron un memorial. El acto del nuevo aniversario de la tragedia fue emotivo y multitudinario. 30 meses de lucha, 30 meses de dolor, 30 meses de sentir un vacío enorme, enorme, 30 meses de que nos falte un pedazo de cuerpo, un pedazo de vida, pero también 30 meses de solidaridad de todo el pueblo argentino, 30 meses con una justicia dándonos respuestas al día de hoy y en estos 30 meses inaugurar este memorial y contribuir a los valores esenciales que nosotros consideramos constitutivos de cualquier sociedad sana, que son la memoria junto a la verdad y junto a la justicia. Por eso este memorial, para que nadie se olvide que lo que pasó después del 22 de febrero se cimienta sobre la muerte de 52 inocentes. Los familiares de las víctimas se refirieron a la marcha del proceso que se lleva a cabo en los tribunales de Comodoro Pi. No hay prueba que diga que Marcos Córdoba estaba alcoholizado, no hay estudio que pueda justificar las hipótesis que presentan los defensores sobre problemas de epilepsia o problemas neurológicos, todo esto se da por tierra y esperamos que llegue el momento de las pericias contables, luego las técnicas, sabemos que falta mucho y calculamos que hasta el próximo año seguiremos en audiencias. ¡Justicia! 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 Se conmemoraron 42 años de la masacre de Trelew. Tenemos una nota de nuestros enviados especiales. En un día como hoy, hace 42 años, durante la madrugada del 22 de agosto de 1972, 16 presos políticos fueron acribillados a balazos en lo que se conoce como la masacre de Trelew. Por un lado, seguimos encontrando en el pueblo de acá del sur la solidaridad y el apoyo de toda la vida. Y por otro lado, a dos años del juicio, estamos llegando a completar la palabra justicia. Nos faltan uno o dos pasitos y, bueno, la memoria ya la logramos, la verdad la demostramos y la justicia ya estamos absolutamente a punto de conseguirla totalmente. Otros tres prisioneros lograron sobrevivir para luego desaparecer en la última dictadura militar. Testigos fundamentales de los hechos. Cuando logra tirarse, ya cuando le estaban tirando, se tira a la cama de la celda y queda totalmente como desvanecido y sangrando, pero él se salva porque se le arma un coágulo justo en ese lugar. Entonces dejó de sangrar y se hace el muerto, efectivamente, para lograr estar con vida hasta el más no poder, hasta que llegó Cruz Roja y ahí los pudieron salvar a los tres sobrevivientes. Pilares que representan la memoria, la verdad y la justicia están siendo construidos acá, frente a la base aeronaval Almirante Sar, para señalizar el lugar como sitio de la memoria. Estamos donde era la celda de mi hermano y la celda de René. Este lugar es donde los fusilaron y yo, ya es la tercera vez que entro acá, pero la primera vez que entré, que entramos todos los familiares, yo sentía como que se sentían los gemidos y se sentían los balazos y ahora ya estoy un poquito más curtida, digamos, pero igual es una emoción muy grande. Tenemos nosotros más información ahora en este picado de noticias. Alberto Williams, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, confirmó que el precio de la carne ya registra un incremento de entre el 10 y el 12% en los últimos 20 días. Le apuntó a los consignatarios. O sea que donde el carnicero recupera más cantidad de dinero para pagar esas medias redes, que son las milanesas, las carnazas, todo eso, va a ser en proporción más caro que los cortes que menos salen o que se compensan con hueso, más grasa. Entonces sí, pero en general suben todos los costes. El presidente de la Confederación General Empresaria, Marcelo Fernández, defendió las modificaciones a la ley de abastecimiento. También fustigó a los grandes formadores de precios y empresas monopólicas que, dice, critican la propuesta para seguir haciendo lo que quieren con los precios. Otra protesta de trabajadores del autopartista Lear se realizó en el obelisco en reclamo de la reincorporación de los 61 despedidos. Lear reabrió sus puertas tras dos semanas sin actividad y permitió, finalmente, el ingreso de la Comisión Interna Gremial. Un joven fue detenido como presunto responsable del crimen de Melina López, la joven de 18 años que fue asesinada durante un asalto frente al asentamiento Papa Francisco del barrio porteño de Villa Lugano. En un encuentro organizado por la CTA, liderada por Hugo Yasky, las federaciones obreras respaldaron la política oficial sobre los fondos buitre. Aseguraron que pagar significa contribuir a la miseria. El Hospital Santa Lucía de esta capital realizó una jornada especial en forma gratuita para detectar cataratas destinadas a mayores de 60 años. Estoy orientada a la gente mayor de 60 años porque la principal causa de catarata es por la edad, el cristalino se opacifica y la gente empieza a ver menos. Es el momento de los deportes en este programa, Gabriela Previte. Bueno, vamos a arrancar hablando del fútbol del extranjero. Te agradezco muchísimo. De Europa, concretamente. Te dejo unos minutos más como para que te aísles de lo que te voy a contar después del fútbol argentino. Primero vamos a hablar del Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Otra vez el técnico argentino consiguió sacar campeón a este conjunto colchonero que cuando llegó estaba a cuatro puntos nada más del descenso y ahora volvió a consagrarse en la Supercopa de España, título que solamente había conseguido en el año 1985 y que además es uno de los pocos técnicos en la historia del fútbol español que logra conseguir las tres competiciones que hay en España, concretamente la Copa del Rey, la Supercopa de España y por supuesto también el campeonato local. Así recibían los hinchas al equipo de este señor, del Cholo, Diego Pablo Simeone, técnico que se fue expulsado a los 26 minutos nada más de la primera etapa después de discutir con el cuarto árbitro con el árbitro propio del partido. Enfrente estaba el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo que iba a ingresar en el segundo tiempo, que se ha perdido muchas situaciones pero nada pudo con este gol tempranero que ha tenido el Atlético de Madrid. Un minuto y medio iba nada más. Claro, Ancelotti decía que hay que apretar más. Se descuidaron y apareció por allí Mandzukic. ¿Quién es? Mandzukic, uno de los refuerzos que ha tenido Colchonero para esta temporada para tratar de suplir el lugar que había dejado Diego Costa. Cristiano Ronaldo desde el banco con Marcelo y Pepe miraban lo que pasaba con este Real Madrid que más allá de los tantos millones que tenía en la cancha no podía hacer nada. Fíjense, otra situación de peligro que tenía y otra vez el Colchonero que se salvaba. En esta situación en la que Juan Fran Torres estaba lesionado lo veíamos que lo estaban atendiendo afuera, que tenía un apósito en su cara el Cholo se termina peleando con el árbitro del partido Fernández Borbalán y por supuesto con el cuarto árbitro. ¿Vieron la palmadita? Bueno, eso era lo que le faltaba. El mono Burgos que trataba de apaciguar esta situación. Afuera, el Cholo Simeone que iba a terminar viendo el partido sentado en la tribuna con todos los hinchas del Real Madrid rodeándolo. Después de eso se permitió festejar vía Skype con sus hijos que estaban aquí en la República Argentina. Se lo perdía James Rodríguez, la flamante incorporación y muy cara del Real Madrid. Después entraba Cristiano Ronaldo pero nada podía hacer de esta forma el equipo del Cholo. Fíjense cómo lo vivía, caminando de un lado al otro. Muchos nervios, pero en la tribuna. Es el quinto título del Cholo como entrenador de este conjunto. Europa League, la primera que consiguió. Supercopa de Europa, Copa del Rey, Liga de España y Supercopa de España. Cinco títulos allá en aquel país ibérico y dos aquí en la Argentina. Uno con Estudiantes de la Plata y el otro con River. Una de las últimas del partido ha amonestado el futbolista del Real Madrid y el Atlético tras el pitazo final que festeja. Y el Cholo, claro, se le baja de la tribuna directamente a la cancha a festejar con el resto de sus jugadores. Increíble lo que está realizando este técnico argentino y por supuesto también lo que tiene que ver con el conjunto del Atlético de Madrid. Volvemos al fútbol argentino. Hoy se ha abierto una nueva jornada. La tercera de la primera división y Arsenal jugando como local ha conseguido un triunfo. Dos partidos adelantados en los que ha tenido esta tercera jornada del torneo de transición de la primera división del fútbol argentino. Y uno a cero, mínima diferencia para el equipo de Martín Palermo frente a Olimpo de Guayablanca que venía de vencer a Tigre pero que tiene la primera fecha todavía postergada porque San Lorenzo por la final de la Copa Libertadores ha postergado ese partido. Saludo entre viejos conocidos y arranca el partido. Arsenal que conseguía ganar uno a cero y de esta forma sumar seis puntos en el campeonato de los nueve disputados y se repone de lo que fue la última fecha. Bryan Alemán a los 32, casi 33 minutos aparecía para poner el uno a cero. Resultado que iba a ser el definitivo y de esta forma Arsenal se quedó con un muy buen triunfo pensando por supuesto en sumar puntos y en la definición de este campeonato que insisto es de transición en la primera división del fútbol argentino. No fue el único partido después de este. Hubo uno más que Pablo no quiere ver por supuesto porque involucra a Racing y lo involucra con goleada. Ganó Tigre 4 a 0 frente a la Academia. Ay Racing, 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 Racing. Racing que llegaba como siempre, como uno de los candidatos. No, pero acá, ahí estaba. ¿Qué dije el primer partido? Por favor, no digamos que Racing es candidato. ¿No querés que te lo diga más? No lo digo más, yo te lo prometo. Pero Racing es uno de los que mejor se ha reforzado. Vamos a perder uno a cero. Y enfrente estaba el señor. No podemos empatar. El equipo del señor, que ahí lo veíamos, Fabián Alegre. Los de Diego Coca hoy tuvieron una muy mala noche. Cuatro a cero. El primero, este, golazo de cabeza de Godoy. Once minutos de la primera etapa. Y fíjense, esta situación de pelota parada. Llegaba al centro y Tigre se ponía uno a cero arriba. El testazo de Godoy. Y ya Racing que estaba en desventaja. Sí le faltaba a Álvaro, que a los 39, antes de irse al segundo tiempo. Buena definición de Kevin Itabel. Itabel para poner un tanto más. De esta forma lo festejaba Itabel, que iba a ser una de las figuras del partido. Porque iba a asistir en el próximo gol y porque también iba a marcar el último. Nos vamos al complemento, donde iba a aparecer la asistencia. Gran jugada de Itabel. Lo deja pagando al defensor. Gran jugada también de Lucas Vilches. Un golazo. Llamado a ser uno de los mejores goles que va a tener esta tercera fecha. Es fea la camiseta de Tigre, ¿no? A mí particularmente esta camiseta de Tigre no me gusta. Pero este gol, sí, un golazo para poner el 3 a 0 frente a Racing. Racing insisto que venía de ser uno de los grandes equipos que tiene este campeonato. De hecho jugaba la punta del campeonato. Y el último gol aparecía otra vez Kevin Itabel y de esta forma marcaba las cifras definitivas. 4 a 0. Quedaron varias jugadas más a lo largo del partido, pero con esto ya estaba definido. Ganó Tigre por goleada como local y compartimos la palabra de los protagonistas. 4 a 0, dos goles tuyos, impecable. Mejor imposible. No, la verdad que la noche perfecta. La verdad que hoy no me voy a poder dormir. No voy a parar de pensar en los dos goles que hice. Además de que me dio un pase el chino Luna, que era mi sueño jugar al lado de él. Así que bueno, contento. A disfrutarlo con los compañeros. La verdad me siento recontroorgulloso. 4 a 0 no se da todos los días. No, y más contra un rival que había empezado muy bien. Un rival como Racing que se armó la verdad que muy bien. Pero te vuelvo a repetir, creo que hicimos un buen partido. Muy sacrificado, mucha entrega. Y en los momentos justos que tuvimos que golpear, golpeamos. En el mejor momento de ustedes, quizás llegó el 2 a 0 y después no le encontró en la vuelta. Sí, sí. Partido difícil de analizar. Cuando perdés 4 a 0, realmente no hay que hablar. Hay que analizar bien el partido entre nosotros. Ver los errores que hemos cometido. Y bueno, pero ya pensar en el martes porque va a ser un partido complicado el de Arsenal también. Ahí está. Seguramente la función de ustedes, lo más grande, va a ser importante en estos poquitos días que hay para recuperarse para el partido con Arsenal. Bueno, sí. Como te digo, tratar de dar vuelta la hoja rápido de esta derrota. Toda, dolorosa, pero bueno, como te digo, hay partidos importantes que disputar. El martes ya tenemos la revancha. Israel intensificó los bombardeos de la aviación sobre la franja de Gaza, causando la muerte de por lo menos 38 palestinos en las últimas 24 horas. En tanto, las milicias palestinas ejecutaron a 18 personas acusadas de colaborar con Israel, apenas 48 horas después de que información de la inteligencia israelí permitiera al ejército matar a tres altos comandantes de las brigadas, a Zedim al-Kazam, brazo armado del movimiento islamista jamás en un bombardeo. Hasta aquí el primer bloque del resumen de noticias de la televisión pública. Cuando volvemos tenemos mucha más información para ustedes y tenemos rock con Maxi Martino. No se vayan.